Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, ponte el mandil y deje salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una sopa caliente de habas, ideal para esta temporada de frío, que rico. If you want to watch this video in English, please click here or look for the link in the information box. No tienen que anotar nada, al final del video les dejo la liga donde pueden imprimir esta receta en Cocina y Comparte.com, de cualquier manera les voy a comentar. Lo que vamos a requerir son unas 6 penquitas de nopal, esas las vamos a cortar en cubitos pequeños, 6 jitomate guaje, 1 cuarto de manojo de cilantro, este va a ir, lo lavamos, lo desinfectamos con unas gotitas de desinfectante en agua y lo picamos finamente. También picamos finamente media cebolla y un dientito de ajo. Vamos a requerir 4 cucharadas de aceite de oliva y 500 gramos de habas, que estas son habas secas, de las que venden así como frijolitos. Sal y pimienta negra molida al gusto y eso es todo lo que requerimos. Primero que nada colocamos las habas con agua y sal en una olla de presión, tapamos, sellamos muy bien y ponemos en el número 2. Ponemos a fuego alto, cuando comience a silbar, bajamos la lumbre al mínimo y cosemos 10 minutos. Dejamos enfriar por completo antes de abrir la olla. Por otro lado ponemos a cocer los nopales picados en una olla honda con agua y sal durante 5 minutos. Escurrimos y reservamos. Molemos los jitomates guajes partidos en cuartos con un poquito de agua. Calentamos el aceite en una olla honda durante 3 minutos. Agregamos la cebolla y el ajo picados y sofreímos un par de minutos. Agregamos el jitomate molido y el cilantro picado y dejamos cocer 5 minutos más. Agregamos las habas cocidas con su caldo y los nopales y dejamos cocer un par de minutos hasta que se integren los sabores. Entonces rectificamos si le falta sal y servimos caliente. Pues así de fácil es preparar esta sopita de habas. Vamos a ver qué tal quedó con sus nopalitos. El sabor de las habas a mí me encanta y combinado con los nopales, deliciosa, ideal para este frito. Si les gusta, manita para arriba, les dejo aquí la liga para imprimirlo en cocina y comparte.com para seguirnos en Cocina al Natural y para encontrar con qué acompañar esta sopita. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.